Hola que tal mi gente, hoy estaremos hablando del boxeador más destacado de los últimos 30 años. Boxeador que acaparó la atención de todo el público. Peleador que se destacaba por sus diversas entradas al cuadrilátero. Boxeador que llegó a ser uno de los más llamativos de su época. Gracias a su controversidad, Nasehamed ganó su fama. Su típico estilo de pelea era de guardia azul y con manos abajo. Uno de los peleadores que más hizo dinero en su generación y todo por su personalidad. Incluso para los ingleses es el mejor peso pluma de su historia. Un hombre que durante sus 6 años de su apogeo no tuvo ninguna oposición. Incluso este peleador solo tuvo una mancha en su carrera. El mexicano Marco Antonio Barrera. Así que hoy les traigo toda la vida del príncipe Nasehamed. Uno de los más grandes ídolos del boxeo inglés. Nasehamed nació en Cherfey, Inglaterra el 12 de febrero de 1974. Popularmente conocido como el príncipe Naseh o Naseh. Es un ex poseador profesional británico que compitió entre 1992 y 2002. Ha sido campeón mundial de peso super pluma en múltiples ocasiones. Entre ellas el título WO de 1995 a 2002. El título IBF en 1977. Y el título WBC en 1999 y hasta 2000. También recibido como campeón lineal en 1998 a 2001. También fue campeón IBO en el 2002 hasta 2003. Y fue campeón europeo de peso gallo de 1994 hasta 1995. Hamed está clasificado como uno de los mejores peso pluma británico de todos los tiempos por Vox Red. Y en el 2015 fue admitido al salón de la fama internacional de boxeo. Hamed era conocido por sus excentricidades inusuales en el boxeo y sus espectaculares entradas al ring. Como entrar en una alfombra voladora y entrar en un ascensor y una litera. Además de recrear el video de Michael Jackson Triller. Llevar una máscara de Halloween también era conocido por un salto mortal frontal. Sobre la cuerda superior del ring y su estilo de boxeo zurdo. Alternamente atlético y contundente y su formidable poder de knockout. Habiendo terminado su carrera con una proporción de triunfos por knockout de un 84%. Con su personalidad arrogante y su combate de alto perfil. Fue una figura comprometente de la cultura pop británica de los 90. Por lo que escribió Saint Inglés que en su mejor momento Nacehamed fue una super estrella mundial. Dan Rafael de NSPN escribió una de las mayores estrellas de este deporte. El tipo llenó los escenarios antes de que se nombrara a su oponente. En el 2016 ESPN clasificó a Hamed en el puesto número 22. En la lista de los 5 mejores peleadores libra por libra de los últimos 25 años. Hamed comenzó a boxear profesionalmente en peso mosca en 1992. Pronto comenzó a aumentar de ranking a través de cómo noqueaba a una serie de oponentes en las rondas iniciales. A la edad de 20 años ganó el título de peso gallo europeo ampliamente superando a Vicenzo Velasco en 12 asaltos. Después de una defensa añadió el título internacional supergallo del CMB. Abrumando a Freddy Cruz en Cherfey. Quien fue severamente castigado y se detuvo en 6 asaltos. La popularidad de Hamed creció. Y su estilo poco ortodoso le permitió ganar una gran base de fans. Y sus travesuras le generaron un gran grupo de atractores. Después de firmar para Frank Warren, Hamed hizo entradas más espectaculares. Noqueando a Enrique Ángeles y a Juan Paulo Pérez en dos rondas. Debido a su tremendo carisma gozó de la atención del público británico. Unido a su peculiar estilo de pelea con las manos debajo. Y estirando los golpes solo con la cintura. De manera casi circense. Hizo que pronto le llamara la atención para dar el salto a los principios pugilísticos. Durante un tiempo fue campeón indiscutido de peso pluma. Pero a la vez acumulaba defensas. Como contra Kevin Kellen o Wilfredo Vasco. Por ejemplo. También aumentó su fama. Y su atención por el boxeo disminuyó gravemente. Esto afectó su rendimiento que no se vería reflejado gráficamente hasta el 2001. En el Madison Square Garden de Las Vegas, Nevada. Contra el campeón mexicano Marco Antonio Barrera. Se aprovechó de todas las registraciones que rodeaban por aquel entonces a Nacer Jamé. Para superarle en una decisión unánime. Que se veía a Marco Antonio Barrera que era una pelea muy seria. Después de esa derrota hizo una pelea más contra el español Manuel Calvo. Al año siguiente lo cual ganó fácilmente por decisión. Aunque dejó ver de manera más clara que estaba a un nivel ínfimo. Comparado con aquel campeón de finales de los 90. Después de esa pelea no volvió a pelear más. Aunque nunca anunció su retirada. Jamé también es conocido por su comportamiento porco autodoso fuera del ring. Tuvo un altercado en el aeropuerto de Londres, Herbland. Con el ex campeón mundial, El Van. Mostrándole sus cinturones y recordándole que él ya no era un campeón. En mayo del 2006 fue encarcelado durante 15 meses por conducción peligrosa. Pero se le concedió una libertad anticipada en septiembre del 2006. Fue galardonado con la MBE en 1999 pero se lo fue revocado en diciembre del 2006 después de su condena en la cárcel. Más tarde en 1995 después de ser nombrado polémicamente como contendiente número uno por la OMB de peso superpluma. A pesar de nunca haber luchado en ese peso, Jamé enfrentó al campeón defensor Gales y de la OMB Stephen Robinson después de dominar en combate y anotar una caída en el asalto número 5. Jamé ganó el título cuando el árbitro detuvo el combate en el asalto número 8. Después de que Robinson fue conectado con un gancho de izquierda que lo derribó espectacularmente. Su primera defensa fue contra el australiano-nigeriano Zahid Lawar, quien fue inmediatamente derribado del primer golpe de Ahmed. Esta fue la pelea de título mundial más rápida jamás celebrada en Escocia para el gran disgusto de la multitud. La segunda defensa de Jamé era contra el invito puertorriqueño Daniel Alice, televisado en los Estados Unidos por Schottstein. Jamé arribó al ring en un gran trono, algo que en lo que Ahmed luego se declaró que no estaba cómodo. Después de un animado inicio de Alice, Ahmed sufrió una breve caída en el asalto número 1, el primero de su carrera. Sin embargo, Jamé ganó la pelea en el asalto número 2, con dos derribos. Luego de la segunda, el árbitro se vio forzado a detener la lucha. La siguiente defensa de Jamé fue con Dublin, contra el dos veces campeón mundial de peso pluma, Manuel Medina. Después de golpear a Medina, este cae pesadamente en el asalto número 2. Jamé luchó para terminar la pelea hasta que finalmente tiró dos veces a Medina en el asalto número 11. Pero no vamos a la pelea de Jamé versus Barrera. Ocho semanas antes de la pelea que tuvo lugar en el Marzo Square Garden Arena Las Vegas Nevada, el 7 de abril de 2001, Jamé tenía 35 libras de sobrepeso. Y al final de la concentración todavía no daba el peso, y cuando llegó a Las Vegas pasó los días antes de la pelea tratando de deshacerse de dos libras en el hotel. En las alas de vapor y corriendo en la cinta a las 5 am. Marco Antonio Barrera había entrenado como un monje en las montañas mexicanas, mientras que Jamé entrenó en la antigua casa de Big Crossby. Emmanuel Stewart había llegado para supervisar las últimas dos semanas de entrenamiento de Jamé, incluyendo el combate, y estaba preocupado de inmediato. Había visto a Barrera con la mirada afilada solo unos meses antes en la victoria por knockout en Las Vegas, y observó a Jamé desigual en el esparry con jóvenes mexicanos contratados por el campamento, donde en su momento fue débil. Jamé perdió ante Barrera por decisión unánime, perdiendo su campeonato lineal. El registro de Jamé en ese momento era de 35 y 0, y era un gran favorito con probabilidades de apuesta de 1 a 8. Después de haberse tambaleante en la ronda número 1, Jamé no podía golpear a Barrera con su marca comercial de izquierdas. El boxeador mexicano fue igualmente rápido y estaba luchando de contragolpe. Su plan de juego era el ciclo alrededor de Jamé, en sentido al cenario para negar al oponente del gran alcance de manos, hasta lograr así llevarse la victoria. En una entrevista de Euros Deportivos transmitido por Sky Sports, Jamé dijo que se arrepentía de aceptar la lucha, debido a sus 6 meses de inactividad y su aumento de peso, y que se sentía agotado al entrar en la pelea. A pesar de la mala preparación para la lucha que tuvo, admitió la complacencia que había tenido y que nunca esperaba ser vencido. Y también añadió que a la oferta de varios millones de dólares que la HBO le había ofrecido, fue un factor de motivación para llegar a concretar esa pelea. Aunque nunca anunció su retiro, se retiró con 37 peleas, 36 victorias y una derrota. Si te gustó este video, no se te olvide de suscribirte y dejar tu like, y toca la campana de notificación para que te mantengas activo.